Saludos a los morridos que venían corriendo desde el centro. ¿Qué va, mijo? El cuero calzón de cuero, mira, mijo. Saca las galletas, mijo. En ese salón justamente es en el que yo estaba, mijo. En el primero, eh, hace muchísimos años. Saludos a todos los deportistas. Mira. El jardinero. Ah, está bien chulo, mijo. Véngase toda la banda, señor. Véngase. Abrazo grupal, mijo. Déjale de ahí un beso al papá. ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¡Mijo! ¿A quién vamos a buscar? A Leonardo. A Leonardo. ¿Eso? ¿Ven su hijo? ¿Cuántos tienen, mijo? Ah, ya. Vamos a buscar a Freddy y Leonardo, mijo. Andamos en la CQ3. Saludos a los morrillos que venían corriendo desde el centro. ¿Qué va, mijo? El cuero calzón de cuero, mira, mijo. Saca las galletas, mijo. Es de los que andan vendiendo galletas en los semáforos, pero ahora sí trae uniforme, ¿verdad, mijo? Vamos a buscar al hermoso de... Leonardo. Leonardo, porque su mamá se va a discutir. Ya hemos ido a la escuela de fútbol de este morro. Hemos ido a la escuela de este morro a llevarle un regalo a la coca a este señor y a dejar las llaves adentro del carro. ¿Verdad? Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a buscar a mi amigo... Leonardo. Es que se me olvida, perdón. Leo, Leo, Leo. Leo, Leo, Leo. ¡Leo! Vamos a echar gritos en la CQ3. Perfecto, profesor. No sé quién sea, pero le mandamos un saludo y un abrazo. Vamos a pedirle permiso, con permiso, ¿eh, señor? Vamos a pasar a buscar a Leo. Leo, hermoso, ¿dónde estás? Venimos a la CQ3, a la Congreso de Anáhuac, mijo. Híjole, desde el 2000 que no entraba aquí, mijo. Me sacaron a los cuatro meses. ¿Dónde andas, Leo, precioso? Venimos a traerte un regalo, mijo. Ir hasta los casimeritos andan en la CQ, mijo. Ir a... Leo, 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 Leo. ¡Oh, alabío! ¡Alabau! ¡Alabim, bomba! ¡Compa! ¡Leo! ¡Ra, ra, ra! Hubieran hecho aquí las caminatas del terror, mijo. La neta, está bien chido. Está bien tenebroso. En ese salón, justamente, es en el que yo estaba, mijo. En el primero, eh, hace muchísimos años. Saludos a todos los deportistas. Estamos buscando al compañero Leo. Si alguien lo conoce, díganle que aquí estoy, mijo. Leo, ¿dónde estás, carnal? Que te trajimos un regalo, mijo. ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabim, bomba! ¡Compa! ¡Leo! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! ¡No se ha bañado! ¡No se ha peinado! ¡Leo! ¿Dónde estás, carnal? Véngase pa' acá, que le voy a... ¡Le voy a entregar sus regalos, mijo! ¡Saludos a todos los de la CQ3! ¡Allá arriba, mijo! ¡Leo! ¡Profe! ¿Nos da permiso de pasar? ¡No inventes! En este salón estuve hace muchísimos años, mijo. ¿Dónde está el compa Leo? ¡Leo! ¡Tu familia te quiere, te ama, te adora, mijo! ¡Está bien nervioso! ¡No inventes! ¡El aplauso para Leo! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! Hoy venimos a entregarle su regalo a mi compa Leo. Está bien nervioso. Pensó que su jefa nunca le iba a regalar nada porque justamente él fue el que olvidó las llaves esa vez en el carro, mijo, en el Chevy. Y por eso su papá tuvo que hacer un truco para abrir el carro, ¿sí o no, mijo? ¡Mijo, no abras tu regalo todavía! Compañeros, buenas tardes. Les voy a pedir de favor que estudien para que no terminen siendo un tazo dorado, ¿vale? ¡Vamos a cantarles sus mañanitas! ¡Mira! El jardinero. ¡Está bien chulo, mijo! ¡Bigotes de rata cusca! Oye, tu profe está bien guapísimo, ¿no manches? ¿Qué clase está, profe? ¡English! ¿English? ¡Oh! ¡Del Wonder 7 hombre, la que toque fried chicken, man! ¡Yeah! ¡Vamos a cantarles sus mañanitas! ¡Una, dos, tres! ¡Eres una diabla! ¡Mira las morrías que salieron de la Nex un ratito, mijo! ¡Estas son las mañanitas que cantamos para ti! ¡Saludos al barrio! ¡Ay, por ser su cumpleaños, se las cantamos aquí! ¡Ira el Iker de la CQ3! ¡Despierta, hermoso despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, querido Leo! ¡Happy birthday to you! ¡En japonés! ¡Karyomachikiru! ¡Que abra su regalo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ay, ay, ay! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡A ver qué le regalaron, mijo! ¡Íralo! ¡Ahora para los fríos, mija! ¡Ira para que te cobijes con él, hija, si es tu novio! ¡Ajá! ¡Una de los Steelers, mijo! ¡Y a él le gusta el fútbol, mijo! ¡Para qué le dan del... ¡Ay, no te digo! Que siempre hacen lo que quieren los papás, ya ni le hacen. ¡Güera, qué es eso, mija! ¡Ira, a este morrillo le cortan el pelo con una cacerola, mijo! ¡Mira, se ve bien chido y bien pajarijito! ¡Aquí está el otro regalo! Este no sé qué sea, la neta, el teacher es el que nos va a hacer el paro de entregárselo. ¡Entréguéselo, teacher! ¡Sí, pues sí, por favor! Porque este está bien hermoso, mijo. Ese profe está bien guapo, la verdad. ¡Tráigáselo, profe! ¡Que lo abra! ¡Un abrazo, profe! ¡Dale un abracito al cumpleañero! Tienes 10 en todo el semestre, mijo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos a cantarle! ¡Ah, no, ahora sí! ¡Ah! ¡No manches! ¡Gira! ¡Esto es para ti! ¡Oh, qué va! ¡Un aplauso por el cumpleañero! ¡Alabío! 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 ¡Moma! ¡Leo! ¡Leo! Carnal, ¿algo que le quieras decir a tu mamá, hijo? ¡Dale mucho, mamá! ¡Dale un beso, un abrazo! ¡Abrazo grupal! ¡Véngase toda la banda, señor! ¡Véngase! ¡Abrazo grupal, mijo! ¡Déjelo de ahí un beso al papá! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! ¡El aplauso! ¡Hijo! ¡Ven, pa' una foto! ¡Aquí, vente, acá! ¡Hasta para allá, papi! Malen, vete para allá de aquel lado, papi. Por favor. ¡Una! ¡Dos! ¡Teacher, véngase, por favor! ¡Teacher! ¡Una, dos, tres! ¡Los compañeros, vénganse, por favor! ¡Para el Instagram! ¡Vénganse, chicas! ¡Vénganse, morros! ¡Puro guapo! ¡Síganme toda la banda con las manos en el aire! ¡Vénganse, teacher! ¡Aquí acomódese! ¡Una! ¡Dos! ¡Ni sabían que era su cumpleaños, mijo! ¡Córrele, mija! ¡Ay, a ver a qué hora! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Arriba la CQ3, mijo! ¡Está más chida la cinco! ¡Allá sí gritan! ¡Cámara, mijo! ¡Gracias! ¡Vete, hijo, para tomarnos una foto con tu familia acá afuera, mijo! ¡Fuga la oruga, profe! ¡Nos vemos! ¡Sí, yo leo al blow! ¡Cámara, morrillos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Lávense la coliflor porque huele a pollo el salón! ¡No! 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 ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo?